Decenas de peruanos en situación de vulnerabilidad acuden diariamente al Centro de Alimentación y Nutrición Número 3, un comedor popular que ofrece desayunos y almuerzos a bajo costo. La faena diaria en este comedor empieza antes de las ocho horas locales para la respectiva preparación, según sea el caso, entre 300 y 400 raciones de comida que dispone para el día. Luis Valverde, director general de la Dirección de Redes Integradas de Salud DIRIS Lima Centro, a cargo del proyecto, explica que se trata de un comedor popular que está solventado por el Estado peruano con la finalidad de garantizar menús saludables a personas de bajos recursos. Lo que representa para las personas en este comedor es una ayuda, una ayuda humanitaria, una ayuda permanente que van a tener y van a tener la certeza de tener alimentos de buena calidad y a un precio módico. Y en caso de no tener la parte económica, pueden accederlo también de manera gratuita, previa evaluación que tenemos. Este local, al igual que otros de su tipo en la ciudad, ofrece a ciudadanos desayunos a 0,70 céntimos, unos 0,18 centavos de dólar y almuerzos a dos soles, unos 0,51 centavos de dólar, mientras que en cualquier restaurante de la ciudad, un menú puede llegar a costar hasta 15 soles, es decir, 3,90 dólares. Por otra parte, Valverde explicó que el Centro de Alimentación y Nutrición de la Victoria, que cumplió 86 años de creación institucional, fue recientemente abierto, pues estuvo dos años cerrado debido a la pandemia de la COVID-19. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.